de la sentencia he tenido bastante en este mes la jueza para dar la sentencia me la ha dado el lunes santo para ver si así me pueden perjudicar más a la hora de hacer el recurso y me fastidian un poco más no tiene otra explicación como comprenderéis aunque sean 10 días hábiles y esas cosas pero al final te lo damos en semana santa para que te bien, yo he anunciado aquí ya en muchas ocasiones y he dicho lo que pensaba de esta situación y he dicho en algún momento que cuando te atropella un estamento o una instancia judicial ya los demás pasan sobre tú mismo tu propio cadáver jurídico incluso van trasladando lo que llaman antecedentes de hechos pum 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 en muchos casos deshumanizadamente yo siempre esperaba que los que tienen una toga y están impartiendo justicia verdaderamente lo hacían y verdaderamente eran neutrales y imparciales he comprobado en mis carnes que no he comprobado como el poder judicial se deja influenciar por el poder político no todos no todos no estoy hablando de todos yo estoy ahora mismo hablando de las juezas con las que yo he dado es más me gustaría que jueces que saben lo que pasa y que son como hay que ser hicieron lo que tienen que hacer y es decir todas estas cosas pero supongo que el corporativismo no se lo permite da igual yo no voy a arreglar la justicia ni si la justicia es justa o no es justa voy a hablar de esto veréis el empeño de una serie de personas del partido socialista encabezadas por bueno y además que han sido los testigos los falsos testimoniantes esos que han dicho cada vez que han llegado a la sala y le han preguntado ¿usted promete o jura decir la verdad? sí, lo han dicho todos ninguno lo ha dicho estaban aleccionados aleccionados y comprados por primero por la cabeza están comprados por la propia diputación como ya he dicho aquí y los voy a mencionar uno por uno y por qué los han comprado vamos a ver yo sé que Francisco Reyes no me tenía mucha estima después de decirle que echó a perder esta provincia que no ha peleado por Linares que son unos embusteros que son unos falsos y él mismo un político mediocre político que no ha desarrollado para nada en Linares que si no tenemos no ha peleado por el Puerto Seco no ha peleado por el Cispí y si nos envió a todos estos emisarios que si los veis retrospectivamente en las cámaras en las noticias en los periódicos o en esos vídeos que existirán todavía de cuando han tenido apariciones públicas no le ha dado vergüenza decir lo contrario de la verdad mentir al servicio de la política y de políticos deshonestos ¿cuál es la corrupción? ¿a qué llamamos corrupción? corrupción es no cumplir con tu obligación y sobre todo con tu promesa o juramento en el estamento donde estás prestando un servicio a los ciudadanos está claro que no tenían otra forma de hacerme daño ¿no? vamos a hacerle este daño como políticamente o como en el ayuntamiento no le encontramos ni el mínimo atisbo anómalo como en el ayuntamiento no le encontramos lo más mínimo de conducta deshonesta en 32 años que llevo pues vamos a ver cómo lo pillamos por el partido y se empeñan en decir que yo he cobrado del partido socialista una cantidad durante casi 7 años y que me la había puesto yo es más hay una jueza aquí magistrada ella y anteriormente la distrucción con la que a la que me he querellado hay un detalle que hay que saberlo todo porque esto al final no es que sea una novela pero es la realidad de la vida la presidenta del jurado que me juició hace un mes ha sido compañera muchísimos años del padre a su vez de la jueza de instrucción Ana Isabel Ansino Bonilla contra la que yo me creyé curiosamente eso lo digo porque claro esos detalles eso no lo va a decir nadie pero puesto a decir las cosas pues vamos es transparente vamos a decir las cosas ¿vale? por cierto esa jueza de instrucción que ya tiene una plaza titular ya no está aquí en Linares ya tiene una plaza ya es titulada una plaza en Jaén fin a otros les ha costado bastante más obtener una titularidad de plaza y al final pues te ves envuelto en una en una maraña jurídica que se arma trasvasando mentiras aquí hay una jueza que dice una mentira como una catedral la presidenta de la tribuna del tribunal está diciendo una absolutamente una gran mentira la presidenta del tribunal María Jesús jurado se llama la magistrada y esta magistrada dice aquí que yo he cobrado sin aprovechándome de la confianza de los demás de Pilar Parr sin el conocimiento de los demás han estado firmando casi siete años 110 talones y dice la jueza que yo me he aprovechado y del del no conocimiento de los demás claro porque la otra ha ido y ha dicho que no sabe lo que firma 110 veces eso está claro que no se lo puede creer nadie ¿verdad? y la jueza si se lo cree una jueza es capaz de escribir esto está aquí escrito pero además sin tener nada el ayuntamiento que ver en este caso claro no puedo decir devuélveselo lo que has cobrado al PSOE al ayuntamiento pero si yo tengo como sabéis el ayuntamiento ni se ha personado bueno lo trataron de embaucar pero ha dicho claramente el ayuntamiento que no tiene nada que ver aquí y que como yo actuara de portavoz del grupo municipal socialista no hay absolutamente nada ese informe lo tenéis y lo habéis visto aquí ¿qué pasa? que eso no cuenta una jueza no cuenta eso ¿vosotros creéis que es respetable un administrador de justicia que haga esto? ¿es respetable su compañera de instrucción que dictó autos autos ocho de autos tres autos incluso uno para eso anerar la cotitular de la cuenta bancaria antes justo tres minutos antes de mandar una comunicación y justamente tres minutos antes de acabar la diligencia y una prueba de un careo los tenía escrito y no tiene en cuenta esa cotitularidad incita al ayuntamiento que se presente reprimiendo pero absolutamente forzando a un ayuntamiento y no tiene en cuenta lo que dice un interventor en las declaraciones municipales y tiene esas formas de conseguir testimonio de los testigos de investigar de dirigirse a la gente esa parcialidad que hubo que por eso tiene puesta una querella yo sé que no me ha dado el cariño de los de la clase judicial lo sé de esta en concreto ahora espero que los jueces de los jueces hagan justicia espero que haya justicia en algún sitio de momento yo no la he visto y eso sí le diré a Francisco Reyes si creéis a Francisco Reyes y a los demás a los títeres estos porque después de Francisco Reyes está Pilar Parra Francisco Reyes ha vendido a Linares que por eso es por lo que viene todo esto porque yo he delatado ese abuso ese engaño a Linares me hubiera gustado que algún político más lo hubiera hecho en el PSOE y nunca lo han hecho está claro yo sí lo he hecho no me arrepiento para nada no creáis que porque ahora salga una sentencia de prisión que recurriré como es natural todo lo que sea menester hasta el tribunal de la Haya si es preciso Estrasburgo y donde sea menester por supuesto y a seguir adelante y estoy esperando la querella que debería haber parado ese juicio injusto ese juicio que proyectó de una manera premeditada eso sí y de manera prevaricatoria la jueza de instrucción Ana Isabel Ansino Monilla vuelvo a repetir la que ya tiene una plaza titulada y una plaza en gen y y podría deciros que tanta falsedad y tanta mentira le pueden hacer a uno creer en que no hay justicia yo creo que la tiene que haber en algún sitio yo creo que quiero lanzar un mensaje a los linarenses y es decirles que porque por supuesto Linares sabe todo el mundo salvo el que no quiera saber no tiene por qué como os tengo anunciado yo estaba esperando que pasase todo esto este proceso judicial un poco para que todo esto todas estas sentencias todas estas cosas y todo este proceder de los jueces se vea y lo pueda ver todo el mundo especialmente los juristas se van a entretener este es el ejemplo de lo que no hay que hacer en un estrado en una sala entiendo la conducta de esta jueza deshonesta es mi opinión deshonesta carente de profesionalidad total y ellas sabrán por qué yo no puedo saberlo lo es tuyo pero yo no puedo saberlo como es natural yo no puedo decir aquí lo que de todas formas si consideran que lo que estoy diciendo vulnera su honorabilidad pues que me denuncien las juezas una más y no es un reto ni un desafío es que considero que es una vergüenza esto que ha pasado esto que habéis hecho conmigo como van a poner esto os lo digo directamente porque como en la sala se habla si ustedes quieren y si no a callar aquí puedo hablar considero que lo que me han hecho ustedes es vergonzoso considero que lo que hay aquí escrito es falso manipulado malinterpretado y con una aplicación de la ley que es totalmente denunciable si aquí hubiese lo que tiene que haber que a veces decimos los países tercer mundista y aquí pasan cosas bueno pues como la que está pasando ignorar que alguien firma donde tú que tú cobras que lo sabes por lo menos tres o cuatro seguros y a los más dicen que no pues bueno pero que están mal ignoran que todos los testigos están comprados en diputación Pilar Parra lo ató muy bien no se ha dejado ni un cabo suelto a Daniel Campos que espero que sea de esto de lo que le venga la perturbación mental esto de la mala conciencia pues Daniel Campos nos metió en la diputación con la promesa de ser candidato a la alcaldía que luego ya ve lo que le han hecho y han sido los mismos es los mismos para que sepamos de qué va el paño ese esa Parra esa Pilar Parra que que le ha robado a Linares fondo fondo europeo bueno pero es que yo diciendo esto pues yo sé que no me pueden querer y lo llevo diciendo años pero soy el único que lo dice porque los demás no se meten en estos líos es lo que quiero decirle al pueblo de Linares que los demás no se meten en estos líos que me meto yo y no me he ido a ningún Senado ni a ningún Congreso ni a ningún sitio por defender los intereses vuestros linarenses las personas de Linares y Linares y mi promesa al principio de los cuatro años de defender esta ciudad podrán pensar lo que quiera cada cual pero lo he hecho como nadie jugándome mi propia vida diciéndole embustero al que tenía que decírselo al otro el otro los demás lo dicen en los bares en los corrillos en las conversaciones las conversaciones privadas y eso la clase política no es capaz de aguantarlo y eso es menos y sigo con la retaíla de los políticos estoy hablando de los testigos esos que me han apuñalado ese Luis Moya se ha preocupado más de colocarse a él y su familia y sus allegados que de Linares yo creía que estaba preocupándose de Linares y no después me he dado cuenta de que está claro que no y aquí nos conocemos todos y cómo puede decir que él no sabía nada yo no sé nada yo no sé nada yo no nada yo nada no sabía nada esa administrativo del partido socialista Dolores Minga las mentiras que hay que decir para mantener un trabajo las cosas que hay que hacer lleguen unos lleguen otros lleguen los que lleguen las cosas que hay que hacer soy un ejemplo para vuestros hijos desde luego cuántas mentiras cuántas mentiras estaréis contentos y orgullosos de lo que habéis conseguido conmigo esa Anacobo queda algún cargo más que darle a Anacobo inmerecido más inmerecido el próximo que le hará también la entrevista aquí en Paco Reyes y Pilar Parra eso esa Rafa de San Pedro ay mira que testigazo menudo testigo te van a renovar el contrato seguro en diputación también porque estáis todos en diputación comprados vendidos pero que lo que ganéis os lo gastéis en medicina no puedo decir otra cosa mi sentimiento es el que es y no me voy a empeñar en disimularlo yo sé que en política todo se disimula toda hipocresía y todo cinismo yo no lo voy a hacer ni lo he hecho antes ni lo voy a hacer y si creéis que habéis acabado conmigo yo ahora voy a recorrer todo lo que sea necesario y vais a seguir acordándonos de mí como os dije hace un tiempo durante el sueño y durante la vigilia y seguiré y seguiré defendiendo a esta ciudad porque no tengo ya otra misión 32 años ustedes han volado han salido corriendo por intereses propios no habéis defendido esto cuando han hecho promesas cuando yo he estado y mal han hecho a mí y habéis estado los demás o habéis ido con el poder en lugar de quedaros con el pueblo habéis ido con el poder político os habéis vendido habéis llegado a un jurado a un juzgado y habéis mentido y habéis cometido falsos testimonios de verdad creéis que Pilar Parra no sabía lo que firmaba de verdad que creéis que 110 talones que ha firmado en casi 7 años de verdad os creéis eso y os calláis ahora me explico que me extraño estas cosas pasan hoy día que nos creemos que ya estamos en el siglo XXI y que esto es no no pero lo mismo que pasa en una plaza de Moscú que meten a las criaturas 10 o 15 años en la cárcel por decirnos a la guerra pues aquí pasa de estas cosas también todavía por eso digo que lo del tercer mundismo a lo mejor vamos con otros ropajes tenemos otra calidad de vida pero el interior los fondos de las personas y de la sociedad en muchos casos sigue siendo tan miserable como en los tiempos más remotos de la incivilización y el desapego a la humanidad y pueden otras cuestiones en fin como os decía yo no me esperaba que el poder tuviera político tuviera esa influencia y esos tentáculos siempre he dicho aquí que los tentáculos son muy largos el poder político pero yo pensaba que no se iban a dejar espero que en otros los jueces de estos jueces estimen la realidad vamos a suponer que no sea mi verdad venga o que es mi verdad que no es una verdad objetiva bueno pues que lo miren y lo vean pero estoy sufriendo tamaña indefensión tamaña injusticia que de hecho el mensaje que le quiero dar a los linarenses es que por supuesto no les voy a decir en quién tienen que creer porque ya me lo dicen por la calle lo que creen y lo saben pero sí que los voy a necesitar en un futuro voy a necesitar a la gente de Linares y que en algún momento den la cara por mí lo mismo que yo le he dado por ellos donde le he tenido que dar que por eso me la están partiendo ahora si quieren si no quieren pues no pero en algún momento puede que solicite yo ese apoyo que puedo o que debo necesitar cuando te encuentras que no me encuentro solo precisamente porque tú me han parado por muchísimas personas por este por el partido que hemos creado Linares primero y por un montón de personas que hay ahí fuera con distintos grados políticos que que saben lo que hay porque han estado cerca porque me conocen porque saben muy bien de otros lo que lo que viene pasando así es que seguiré delatando a los vividores de la política a los embusteros y abusadores del pueblo de la gente de las personas de la buena fe de las personas y a los que nos engañan con promesas falsas que luego no cumplen seguiré seguiré y seguiré habéis conseguido inhabilitarme este paso casi me metéis en prisión pero os vais a esperar un poco y si tengo que ir a prisión iré a prisión pero no doblaré rodillas ni me arrastraré como ustedes babosas de dos patas por un trabajo por lo que sea o por un plato de lentejas no me arrastraré nunca esa es la diferencia entre unos y otros así es que a partir de ahora lo único que 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 ah por cierto se me olvidaba lo he dicho aquí muchas veces pero la fiscalía es que no he hablado de la fiscalía la fiscalía se supone que es una entidad objetiva imparcial debe ser no lo han sido sencillamente no lo han sido y lo saben lo saben los fiscales que ha habido por medio lo sabe el fiscal jefe de la audiencia provincial que ha dictado de lo mismo en otros partidos en este mismo ayuntamiento archivo porque son peleas antropolíticos se lo he escuchado yo decirlo a ese fiscal jefe ah vengan hay con cuentos que estos son peleas antropolíticos esta por lo visto me han apretado bastante para que no sea una pelea antropolíticos y haya que lapidar a alguien me queréis quemar en la plaza pública pues todavía os falta leña no están en leña todavía y cuando eso vaya a ocurrir lo podréis hacer yo os daré la cerilla no os preocupéis si con estas declaraciones yo mismo me me estoy si yo lo sé pero no podréis ni ahora ni nunca ¿tenéis alguna pregunta? ¿qué secuencia sigue ahora? ¿dónde se recubre? primero supongo que la Suprema de la Justicia de la Lucía luego el Tribunal Supremo ¿nos puede decir qué camino va a seguir? ese bueno primero tendrán que decir qué pasa con la querella la querella está fundamentada en en hechos objetivos la querella dice y demuestra cómo una jueza dicta auto antes una resolución antes de terminar las pruebas por lo tanto estaba preconcebido eso es prevaricar la jueza no ha terminado el juicio y ya está tal y yo sé por qué tenía tanta prisa sabemos por lo que tenía tanta prisa acordaros las fechas que eran acordaros las fechas que eran y acordaros que esta tal Pilar Parra que ya se presentaba por larga otra ha renegado de Linares ¿qué pasa? ya no es de Linares ya no era de Linares claro pues tenía las fechas muy constricidas para poder presentarse acordaros están ahí los pasos en esa semana en que se dista ese auto corriendo acababan los plazos para poder presentarse y además se lo hubiera denunciado porque estaba inmersa todavía por eso salen tres autos uno de ellos de exoneración de Pilar Parra y Luis Moya los que no sabían los que no conocían eran todos estados rodeados de tontos se ve que con muy mala leche pero tontos ignorantes no saben no saben no saben por cierto me faltaban me faltan algunos más de los declarantes además de de San Pedro que le van a renovar el contrato también le renovarán el contrato a los hijos de Rodríguez Méndez no te dará nada Manolo Rodríguez Méndez no te dará nada y a Carmen Dominguez pues probablemente le den otro puesto de libre designación cuando también yendo a declarar se lo han ganado todos ellos o sea que fijaros que todo el abanico de testigos tiene mucho que agradecer ¿verdad? Sí la jueza eso tampoco lo ha visto ¿cómo se siente? al margen de la detalle la que ya nos ha dicho ¿cómo se siente? ¿se lo esperaba? ¿no se lo esperaba? Sí, sí me esperaba de hecho a muchos muchos que me conocen se habían le había dicho me la va a sacar el lunes santo la sentencia ¿se lo esperaba? ¿se lo esperaba? en una lista todos nos presentamos como candidatos lo van a decidir lo van a decidir los militantes de Linares primero si me presento como candidato o no si no como candidato pues usted dice que usted dice que la diputación en Linares ha sido una agencia de colocación del Partido Socialista lo ha sido no lo está siendo me remito a las pruebas todos estos testigos todos los que han testificado contra mí contra la verdad además porque y los que han de alguna manera autentificado esa gran mentira de esa Pilar Parra que le ha hecho un contrato a todos ellos o a su familia pues ya está claro pero cuando se le fiera a su familia puede decirnos algo más joder mira el Moya mira el Moya mismo mira algún otro concejal algún otro concejal por ejemplo lo he dicho aquí los hijos de Rodríguez Méndez o Macarena García ¿dónde está? trabajando y el resto de familias de estos ¿dónde están? y si es que esto no tiene vuelta de hoja ¿y algún concejal más no tiene familia? lo sabéis ¿no? porque se produce esa esa confabulación esa conjura contra mí que la gente pues se compra y se vende punto empleo ya está un sistema definiendo todo el tiempo que esto es por el que la parte sacada por Linares sin embargo le conoció ante el tribunal y el jurador que cobraba un sobresueldo no 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 escúchame no no yo no he dicho que yo he cobrado mira esas cosas se puede interpretar como se quieran pero tú lo puedes llamar como quieras en los talones pones dietas de manutención alojamiento y desplazamiento como la labor de portavoz donde fuera para Sevilla para Madrid o donde fuera o sea que no es un sobresueldo si es sobresueldo ahora que eso supone un sobresueldo pues bueno como si vas a echar ahora tú trabajas en una empresa y vas a echar ahora otra es un sobresueldo no son horas que echas en otro lado pero tú lo puedes llamar como quieras y aunque fuera un sobresueldo ¿qué pasaría? yo ganaba dos mil trescientos euros en ese momento tampoco y y se pone y se acuerda en la comisión ejecutiva en el grupo de concejales y me lo firman durante siete años ¿quién lo firma? entonces como que no tenía conocimiento ¿qué pasa? que de pronto de pronto ahora después de siete años no sabían que eso estaba pasando vaya, vaya, vaya vaya y para eso tiene que saberlo por lo menos tres o cuatro personas ¿no? quien va quien lo cobra quien me lo paga quien lo firma si va a la cárcel va por partirse de la cara con el carnet por supuesto si no ¿qué otro rollo me han buscado? si no que fíjate a lo que han tenido que acudir yo he gestionado dos mil quinientos euros dos mil quinientos millones mil perdón mil dos mil no mil cerca de los mil cuatrocientos mil quinientos millones de euros durante treinta y dos años de una manera o de otra ¿no? veinte de alcalde luego de concejar gobernando también que he estado cuatro años y habré gestionado pues un dineral mil tantos a mí no me pueden decir ni un céntimo ¿por qué me lo buscan en el partido? porque pueden hacerme la trampa porque pueden hacerme la conjura y la confabulación porque entre ellos ahora llega Pilar Parra y dice este sin trabajo pobre tico que no va a buscar trabajo en la vida este tampoco que hay otro inútil que no sé qué pues a esto le aseguramos a este le colocamos a la mujer al otro le colocamos a los hijos al otro le colocamos a no sé qué cuando salga de aquí porque es una inútil también y al final pues todo eso llega a una sala de un jurado de un juzgado y dicen pues lo que tengan que decir para mantener ese esa prebenda punto ya está pero ya es el partido socialista el que me ha hecho eso como verás no tiene nada que ver con los demás casos que podáis escuchar en la televisión nada que ver es una cosa totalmente distinta y es una persecución muy clarita muy clarita que la queráis entender como que la queráis entender claro que se va ya lo vienen utilizando pero bueno pero por eso es por lo que yo siempre he apelado a la objetividad informativa y que el titular también contenga una palabra que diga el partido socialista ha hecho que condenen a Juan Fernández Gutiérrez no hay ningún problema en eso porque sería la realidad pero el alcalde aquí no tiene nada que ver en el momento que hablan del alcalde están pretenciosamente manipulando la información unos u otros como lo han hecho lo hace aquí la jueza desvergonzadamente lo hace y lo dijimos en el juicio pero ¿qué conocimiento puede tener algunos jueces más allá del extrao? ¿o qué creemos? si son personas y algunas para mí eminencia y para otras y otras para mí pues son lo que son que queréis que os diga como pasa como con todo pasa con los políticos pasa con los curas pasa con los médicos pasa con todo el mundo por poner un ejemplo de colectivo ¿no? y corporativo por lo tanto bueno que cada uno piense y diga lo que quiera a mí lo que me importa es que en estas calles en esta ciudad saben muy bien quién es Juan Fernández y qué ha hecho Juan Fernández Juan Fernández ha hecho por cierto la gestión mayor de los últimos dos siglos en los 20 años que ha estado de alcalde viniendo toda la crisis de Santana y viniendo y si no mirad la historia y veis la transformación de cómo un pueblo se convierte en ciudad en un momento dado y soluciona muchos de sus problemas y mejora muchas de sus infraestructuras y todas esas cosas o alguien que tenga edad suficiente tiene alguna referencia contrastable para afirmar que esto no sea así no porque yo conozco la historia de Linares muy bien y sé lo que ha habido desde la época democrática aquí y sé hasta cuándo se ha hecho cada acerado y cuándo se ha puesto casi cada baldosa en estos últimos 40 años es que yo ya estaba en política antes de los 32 no de los 32 años que llevo no como político activamente política pero sí como observados políticos y en el entorno de la política por lo tanto yo me he dejado la piel en esta ciudad totalmente y la vida y podría haberme ido a mejores ya lo he dicho muchas veces que ya me aburro decir a veces las mismas cosas por no repetirme pero yo podría tener una pensión vitalicia en el Senado como el resto de los políticos del PSOE o del PP o de lo que sea y he preferido enfrentarme a eso ¿por qué me he enfrentado yo a eso? porque me gustaba a mí decirle a Reyes el Bustero o a la Parra nos ha robado a 5 millones de aquí siendo este un ayuntamiento que está puesto ahí es que me apetecía a mí generarme esos enemigos no ni mucho menos yo me genero esos enemigos porque me creo mi función mi labor y mi promesa ante la constitución diciendo miraré por los intereses de Linares y defenderá en Linares por encima de cualquier cosa y eso he hecho y me puede costar la libertad me ha costado el dinero está costando un dineral y mil cosas más y a veces pero yo lo único que pido es que la gente se informe que lo sepa que me pueden condenar los que tienen el poder y son cómplices de otros poderes pero el pueblo no puede hacerme eso porque han estado conmigo en Sevilla diciéndole a aquellos que estáis haciendo con Linares o han estado con la pancarta diciendo que pasa con la universidad aquí no hay campus o que pasa o encerrado con los trabajadores un mes los trabajadores de Santana porque habían pasado tres años y todavía no tenían resueltas sus jubilaciones o sencillamente diciendo lo que pasa con Santana que esto es una vergüenza que tal que cual claro genera genera pues ese malestar ese rechazo de los políticos lo vuelvo a decir es que cuando dicen la verdad al que miente lo delata y al que el que es cómplice de la mentira pues también lo pone en evidencia porque no es capaz de decir la verdad y no es capaz de luchar con la verdad contra la mentira y defender lo que hay que defender honor por eso siempre hablo de honor que es fundamental e importantísimo el honor en la política y en la vida en general para ir por esas calles a cara descubierta y eso vale mucho a veces tengo mis dudas porque no sé si se lo merece el prójimo pero al final llego a la conclusión de que el prójimo se lo merece y yo mismo porque además no sería capaz de dormir tranquilo si no hiciese esto pero que es por partirme la cara por Linares lo que me ha pasado está claro yo que le he dicho a Reyes que es muy chiquitillo que es muy feo no, no ni le he dicho que es muy chiquitillo ni que es muy feo ni que es muy desagradable en fin todas esas cosas yo no le he podido decir eso yo lo que le he dicho es sencillamente ¿por qué no has peleado por Linares? ¿por qué no has engañado en esto? ¿por qué no has peleado con aquellos de Sevilla y lo que has hecho ha sido arrastrarte como una bicha cada vez que ha venido un nuevo secretario general de Andalucía o de Madrid o de donde haya sido y te has cambiado la chaqueta pues lo mismo nos ha hecho a nosotros ese y otros que hacen lo mismo en otros partidos si esto no es exclusivo del PSOE lo hacen en otros partidos pero que ya os digo que que yo no voy a hacer eso y ese es el motivo y lo saben lo saben la gente me lo decía la gente la gente me decía cuando me veían los santaneros sobre todo cuando me veían allí encerrado con ellos Juan o en las manifestaciones o con la pancarta diciendo aquí no entra ni Chávez ni Zarrías si no cumple con su palabra eso está ahí escrito lo que habéis escrito vosotros o vuestros antecesores todas esas cosas pero eso no lo ha dicho nada más que ese Juan Fernández el que este que ahora tiene estos problemas claro los demás para no tenerlos no lo han dicho que me cuesta lo que me cuesta pues claro ya pero que lo sepáis que es por eso porque como alcalde como ayuntamiento no puede cuestionar ni una mi conducta honorable siempre siempre y ahora en un partido después de gestionar 1.400 millones de euros mínimo en todo ese tiempo me van a decir que yo que me he llevado 100.000 125.000 euros en el partido al que perteneció 40 años ahora me voy a llevar yo eso de ahí yo me lo pongo yo pues que no veis que es ridículo es que es una vergüenza es que es que no tiene sentido el ridículo estos del PSOE no tienen sentido el ridículo ah por cierto se me ha olvidado darle las gracias a todos los acólicos y todos los demás que sabiendo o no sabiendo han dado lugar a que esto ocurra y han bajado los brazos y no han dicho y las miradas las caras ellos sabrán por qué unos porque pretendían obtener determinados beneficios personales familiares o de otros o profesionales y han dejado que esto ocurra mucho del rey de dos a eso también les doy las gracias les doy las gracias especialmente a estos que han ido a mentir ¿no? pero y que no para mí no sé menudo ejemplo para su hijo los demás podemos dar ejemplo de honorabilidad de de valor y de sobre todo de 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 cumplimiento del deber señor alcalde para eso los demás no lo son allá ellos ya sé yo que la gente está poco acostumbrada a esto pero existe existe los Juan Fernández existen y lo hay por ahí también y les pegan un tiro también cuanto hay en lugar de salir corriendo de Ucrania se van a Ucrania a defender su tierra y a lo suyo pues algunos no son muchos claro si se cuentan casi con los dedos de la mano pero algunos somos así y seguiremos siendo así que se lo quiera que se lo crea aunque ya después de tantos años y de haberme visto ahora son amores y no van a razones muchas gracias 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 gracias